Bueno, tampoco hay que culpar al árbitro, no. Nosotros creo que no hemos estado a la altura de otros partidos, pero bueno, son cosas que pasan. Hemos tenido un tropiezo, un bache en la segunda parte sobre todo y nada, rehacernos, no queda otra. Como tú dices, empezó muy bien la liga, se han ganado tres partidos, ha perdido uno. Momento de también hacer un poquito de autocrítica y de pensar en los errores donde pueden haber estado, ¿no? Sí, pero tampoco ha pasado nada del otro mundo. Ha sido un partido que no nos han salido las cosas y ya está, no hay que volverse loco, ni antes éramos tan buenos ni ahora vamos a agachar la cabeza. Vamos a pensar en el partido del sábado, que es muy importante, y nada, rehacernos, como he dicho antes. Lo de hoy ha pasado, no se puede hacer nada, así que aprender de los errores de hoy y ya está.